cordial saludo bienvenido bienvenidas hoy les traigo estimados hoy con otro tema este otro vídeo con el tema de sobre torre este de repente ya muchos para esto más que todo se va vídeo dirigido para todos aquellos que no tienen conocimiento sobre que es torre este es un navegador seguro bien entonces el título de hoy de este vídeo es que es torre cuál es el objetivo ventaja y desventaje de ventaja y desventaja de torre este torre que es torre torre es un acrónimo de t union router en español el enrutador cebolla es una red descentralizada que permite la navegación anónima en línea fue desarrollado por la marina de los estados unidos en la década de 1990 hizo y se hizo público en 2004 su objetivo su objetivo principal de torre es proteger la privacidad y la libertad de expresión en internet la ventaja clave de torre es su capacidad para ocultar la dirección ip y las actividades en línea de los usuarios proporcionando así un alto grado de anonimato en la red esto se logra mediante el enrutamiento de la conexión a través de una serie de servidores voluntarios en todo el mundo que forman circuitos circuitos anónimos cada servidor sólo conoce el siguiente en el circuito lo que dificulta el seguimiento o la correlación de la actividad del usuario también permite el acceso a sitios web censurados o bloqueados en ciertos países ya que la red está diseñada para sortear restricciones y bloqueos esto puede ser especialmente útil para periodistas activistas políticos y personas que viven en países con restricciones severas de internet sin embargo torre también tiene algunas desventajas debido a la ruta encriptada y los múltiples reenvíos de datos a través de servidores la velocidad de navegación puede ser más lenta que en una conexión directa además también dado que torre ha sido utilizado por personas con intereses intenciones maliciosas algunos servicios en línea pueden bloquear o mil limitar el acceso de los usuarios de torre para protegerse de actividades ilegales en resumen en resumen torre es una red descentralizada que ofrece navegación anónima y acceso a contenido bloqueado en línea sus principales ventajas radican en el anonimato y la posibilidad de evadir la censura pero puede presentar limitaciones en términos de velocidad de conexión y acceso restringido a ciertos servicios en línea bien esto eso era todo por el vídeo del día de hoy saber un pequeño un pequeño resumen de que es torre cuál es su objetivo principal objetivos ventaja y desventaja sobre en sobre la seguridad informática bien y protección de datos del usuario bien entonces esto sería todo en el vídeo y el mostrado mostrado vídeos anteriores sobre de cómo descargar instalar el navegador torre en cualquier dispositivo bien entonces eso sería todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo gracias